Estoy regresando a mi casa, estuve todo el día en la calle porque tuve muchísimo trabajo y la verdad es que cuando estoy afuera en la calle no suelo checar mi teléfono y no suelo utilizar mi teléfono en la calle porque estoy en Ciudad de México Todo este chisme va porque de pronto agarro mi teléfono y veo que hay como 15 llamadas y ojo, de un número extraño Casualmente estaba yo llegando a mi casa, o sea literal a una esquina Así que a lo lejos, mientras voy llegando a la puerta de mi casa veo a un señor sosteniendo un ramo de flores Justo este ramo de flores Y bueno, hoy es 30, hace 3 meses que me casé Y quiero pensar que mi esposo, incluso cuando está en Tokio preparándose para competir y representar a México en los Juegos Olímpicos se acordó de nosotros Ay, voy a llorar Entonces mis expectativas son muy altas así que si nos decepcionamos lloraremos juntos y haremos el ridículo también Ay, tarjetita Ay Dios mío, no puedo abrirlo con una mano Ay, sí, me las mando bien Y hoy ya podemos llorar todos juntos Qué bonito Además, los girasoles son mi flor favorita Y pues ya no les quería compartirles esto Y obviamente si mi esposo está viendo esto, te amo Y ya, pues me encantan estos detalles Cursos y asquerosos